Lanzamos el disco, empezamos gira por toda Latinoamérica. Digo, empezamos en Puerto Rico, después nos fuimos a Canadá, Estados Unidos, México. Y ahora volvés a Miami y después te vas de vacaciones. No, voy a Turquía a hacer el show, porque ahora la gira, ahora mismo el escenario está en un barco a Europa. Empezamos en Turquía, luego Portugal, España y terminamos en Finlandia, si Dios quiere, dentro de seis semanas. Para prepararnos y venir para acá. Yo quiero venir para acá, ya se van a venir acá. Ya estamos, ya estamos acá. ¿Vas a hacer un show en la Argentina? Uno no, varios. No, varios. Estamos, lo decimos. Sí, sí, sí. Lo podemos decir. Hacemos River. El 17 de septiembre. Ah. Oh, my God. Oh, my God.